Si llego no Si llego no No chicos me regrese a mi servidor obviamente Pero bueno al parecer como que esta entrando la gente Creo que ahorita estaba exageradamente Saturado el servidor y de repente Colapsó Aquí estamos con toda la gente y dice agregame Vamos a agregar este a Gabriel que dice que lo agrega Añadir amigo Si vamos a agregarlo Yo voy a estar agregando suscriptores chicos A ver añadir amigo Si le mande solitud Le mande la solitud de amistad Ahí estamos mandando la solitud de amistad Todos mis amigos Y bueno chicos como les digo la verdad Esta bien extraño esto No se que esta pasando Mi hermana tiene tos Que esta pasando bicho contigo A ver todos los suscriptores Dice hola Pero vamos a ver los mensajes de los suscriptores Acá esta el dios de Raul Madre mía Dice esta grabando Claro que si estoy grabando Vamos el día de hoy chicos Voy a estar dando rose a todos ustedes Y pues también vamos a estar haciendo una que otra cosita A ver vamos a ver Estamos aquí 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 he ganado con esto Dice andro Y te doy roblox What the fuck Dice facito millonario Madre mía Tengo que preguntar que es millonario Dice Te doy robux A ver Está interesante Esa jamás me habían donado robux A ver vamos a buscar a facito millonario en roblox Así que Soy un gajonazi A ver vamos a darle por acá Jugadores Y vamos a ver aquí El mensaje de facito millonario Como pueden ver aquí esta Chicos pues acabo de agregar a facito millonario A ver Como le mando mensaje a facito millonario Le voy a poner acá Jugando ahorita A ver vamos a mandarle un mensaje aquí por roblox Le voy a poner Hola 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 Eh Sub No 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 le voy a poner sub Hola hola Eh Soy andro Fan Le voy a poner Soy andro Andro Y Andro Y Andro Eh Que andas haciendo Que andas Haciendo A ver Vamos a ponerle que andas haciendo Eh Me dijo que me iba a dar robux A ver Dice nada Eh Le voy a poner Me darás robux A ver Darás robux A ver Vamos a ponerle ahí Me darás robux Que andas haciendo Nada Wtf Como que nada Si estabas ahorita jugando A ver Nada Claro Claro Eh Pero 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 Que padre A ver Vamos a ponerle Pero que padre Eh Que tengo que hacer Que hacer A ver Vamos a salir por acá Vamos a ver Vamos a ver Dice darme Como que darme Darme Que Tengo Que hacer un reto A ver Un reto O como O como A ver Vamos a darle por acá Vamos a ver Que Que me pide Este suscriptor Loco Que Al parecer No tiene robux Alguien me quiere dar No se si fue Me intenta engañar Pero yo quiero más robux Claro que si O sea Nunca Hay de más Nunca hay robux de más Siempre queremos más Dice Solo dame Solo darme robux Como darte Como darte XD Como darte O sea Quiere que Y te los devuelvo XD Que lógica Que Que lógica Que lógica Tan Más grande XD Que lógica Más grande XD No mames El suscriptor Está bien loquito Me dice Dame robux Y te los devuelvo O sea Que Dice Dice La que me acabo De inventar Voy a ponerle Ja Ja No tengo robux Dice No tengo robux A ver Vamos a ver Que más Está escribiendo Si dice Solo era para llamar tu atención Está bien Te La Creíte Wey Te la creíte Wey XD Se río Bueno Pues nada Que malo Te quiero Te Quiero Voy a decir como dicen muchas chicas Te quiero Menso Corazosito Te quiero Menso Ahí está Te quiero Te quiero Menso Si me entienden O sea Te quiero Menso O sea Que quiero Que él sea Menso Yo también Bueno ya Vamos a meternos acá Roblox Y bueno chicos Que conversación tan más rara Con este suscriptor La verdad Nunca había tenido Una conversación tan más rara Al parecer El suscriptor O sea Este es suscriptor Da Roblox Pero O sea Y al final O sea Tiene un final Inesperado La verdad Y bueno chicos Muchos suscriptores Me han dicho De que además De los youtubers Ya saben Sonic Yo Otros youtubers Rodney Muchos más Que dan Roblox Me han dicho De que hay suscriptores También que dan Roblox Y personas anónimas Que así se Hacen pasar por Así como anónimos Y así Que dan Roblox Coméntenme acá abajo Chicos De las personas Otros usuarios Que den Roblox En este caso Este suscriptor Como que me intento Y engañar Solamente jugó Con mis sentimientos Chicos Pero bueno Coméntenme acá abajo Si ustedes Les ha tocado De que le dan Roblox A una persona Así como que bien rara Y en un juego La verdad Se me hizo extraño Y pues No sé Este suscriptor Me intenta engañar Dándome Roblox Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan mucho Ya saben Participen por Roblox Gratis Ya saben Que en este canal Estamos subiendo videos Todos los días Así que no se los pierdan Y pues nada Los quiero mucho Adiós Ya saben Que en la descripción Van a tener como Pues Ganar Roblox En la descripción Es un link Es un sorteo Que tenemos ahorita Mismo activo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Cha chao Los quiero mucho Me despido Chau Chau Chau